Si tú quieres bonchar de verdad Quieres vivir la vida a través Si tú quieres sentirte feliz Vámonos pronto pa' San José Conociendo a la gente de allí Comprenderás que digo verdad San José tiene un algo que atrae Que no se puede olvidar San José tiene ambiente San José tiene color San José es un pedazo De mi Cuba que adoro Si tú quieres bonchar de verdad Quieres vivir la vida a través Si tú quieres sentirte feliz Vámonos pa' San José ¡Vá! San José Ay de las hagas querido San José Ay como te quiero San José Ay como te llevo San José Tú pasas por cuatro caminos San José Y llegas a Jamaica San José Y cuando llegas a San José San José Ay que buenos amigos San José Las mujeres son bonitas San José Y si te corres hasta Huine San José Allí vas a poder gozar el sol San José Ay pero que rico, que lindo, que bueno San José, San José de la laga San José San José yo te llevo San José Ay San José San José San José ¡Vamos mis amigos de San José! ¡Vamos! 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 San José De las hagas querido San José Ay como te quiero San José Ay como te llevo San José San José San José San José San José que buenos amigos San José Que lindas son tus mujeres San José San José San José de las lagas San José San José San José yo te quiero San José Ay como te llevo Gracias por ver el video